Con este hechizo sencillo tu pareja estará soñando contigo todas las noches sin parar hasta que te llame. No necesariamente tiene que ser una llamada, puede ser un mensaje o cualquier otra cosa. Solo necesitas los siguientes materiales, una hojita de papel y una vela roja. En el papel escribe el nombre de tu ser amado. Debajo escribe su fecha de nacimiento. Debajo de esto escribe la siguiente frase. Extrañame, piénsame, recuérdame. Ahora enciende tu vela y colócala a un lado. Ahora doble el papel tres veces y sosténlo fuerte entre tus manos mientras repites el siguiente conjuro. Extrañame como los fuertes, árboles del bosque a la luz del sol. Piénsame día y noche sin descanso. Recuérdame como el poderoso mar anhela la fuerte luna llena. Extrañame ahora y siempre. Amén. Ya para finalizar, quema el papel con la llama de la vela y hasta que se queme por completo. Tira las cenizas y los restos de la vela y espera los resultados. Tira las cenizas y los restos de la vela y espera los resultados. Tira las cenizas y los restos de la vela y espera los resultados. Tira las cenizas y los restos de la vela y espera los resultados.